Muy buenos días para todos Hola, buenos días Bueno, bienvenidos Principalmente quiero agradecerles por acompañarnos y por tener esta iniciativa de de querer compartir con nosotros este abrazo simbólico a Lombu que como todos sabemos es muy viejito y se ha deteriorado completamente por lo cual, bueno, vamos a tener que tomar medidas sobre él para que no siga siendo un peligro para toda la gente que viene siempre a acompañarnos en esta plazoleta Me encanta que estén porque los veo a todos con su distintivo del colegio y su compromiso con todo esto del medio ambiente veo remeras de Club Verde y la verdad que para formar chicos para el futuro es una muy buena iniciativa así que bueno, agradecerles nuevamente y repetirles que vamos a tomar alguna medida con el Lombu pero sobre todo es por una cuestión de seguridad para todos los que vienen todas las tardes a compartir unos mates un rango al aire libre así que bueno, le voy a pasar la palabra a Mabel para que les diga unas palabras y compartamos algunas cosas Bueno, buenos días los chicos del Club Verde del Colegio Divino Corazón nos acercamos esta mañana para darle un abrazo de despedida a un amigo que tiene muchos años que nació, creció y que ha cumplido su misión por lo tanto venimos a saludarlo a despedirnos de la imagen del Lombu tal como la conocemos pero no es un momento triste sino que celebramos todos los años que ha pasado con nosotros los pájaros que albergó los niños que jugaron debajo de sus ramas y la esperanza de que broten nuevos retoños de este Lombu o que sea otro árbol el que venga a ocupar este lugar que por supuesto no quedará sin árboles por lo tanto venimos a despedirlo a abrazarlo y a festejar la vida que hubo en este lugar y que seguirá habiendo así que la idea es tomarnos todos las manos para rodearlo para abrazarlo simbólicamente así que los invito a que le demos la mano al compañero que armemos una gran ronda y que cantemos juntos una canción de despedida así que los invitamos este árbol para muchas personas que tenemos la presencia de maestras iniciadoras del Club Verde que en su momento en el año 1989 hicieron la refuncionalización de Lombu así que les invito a ustedes Ana María Vilma y Noemi perdón me había olvidado si quieren dar unas palabras y contarles a los chicos que han realizado por aquellos años con algo tan importante para ustedes que hoy vinieron también y son parte de esta despedida buenos días queridas personitas del Instituto Divino Corazón a los alumnos a las maestras a los directores este es un encuentro muy bonito recuerdo el día que vinimos por primera vez esto era todo yuyo y el árbol era grande muy grande nos llamó tanto la atención que empezamos a averiguar sobre él hacer estudios y así se dio comienzo a este proyecto del Club Verde que más tarde se llamó Club Verde porque primero era revivir el tiempo de lo común así en casa después se le dio el nombre de Club Verde porque ya había mucha gente que quería trabajar por él y eso fue hay chicos que venían y sacaban de piedritas los ladrillos iban haciendo un montoncito por otro lado para descubrir los largos y bueno hoy lo venimos a despedir no sé cómo será el tratamiento que se le va a dar pero los hombús vuelven a brotar así que esperemos que vuelva en sus retoños para que otros niños puedan venir a tomar el aire fresco a pasar el yato a jugar gracias por estar todos los alumnos en este momento son pequeñitos no es cierto quizá a través de lo que cuentan sus maestras porque el Club Verde sigue existiendo fue un proyecto del corazón realmente por eso sigue todo lo que está dentro del corazón no se muere jamás y podremos quedarnos sin ombu porque como dijo la señorita ha cumplido su ciclo y no es que sea inútil sino que debemos preservar en este lugar tan hermoso a todos los que vienen a pasar un buen rato el Club Verde nace a través de este proyecto entonces es muy caro para todos nosotros y para nuestra escuela creo que es un poco lo que nos distingue al Colegio Divino Corazón entonces yo deseo y estoy muy contenta de verlos acá y de poder compartir este hermoso momento aunque en el fondo del corazón haya un tejo de tristeza muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día estoy emocionada realmente vine muchas veces con mis alumnos como miembro del Club Verde y también para estudiar de acuerdo a las áreas que me tocaba desarrollar con ellos como ciencias naturales matemáticas porque había una transversalidad el Ombú estuvo en todas las áreas que estudiamos en lengua para describirlo en ciencias naturales para estudiar sus hojas en matemática un año lo rodeamos con los chicos y así pudimos medir su circunferencia es hermoso estar aquí lo despedimos sí pero va a estar va a estar siempre en nuestro corazón gracias bueno señores chicos vecinos les agradezco nuevamente por acompañarnos en este abrazo simbólico mi agradecimiento es muy grande y me encanta verlos acá me encanta colaborar me encanta colaborar con ustedes ver los que ustedes colaboran con nosotros así que bueno vamos a cantar una vez más el tema de despedida y muchas gracias muchas gracias a todos por venir que tengan un buen día gracias 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 gracias